La Fiesta de San Esteban La Fiesta de San Esteban Queridos hermanos y hermanas, todavía feliz Navidad. Sí, la Navidad continúa empapándonos porque la encarnación de Jesús es para toda la vida, es para toda nuestra existencia. Hoy celebremos la Fiesta de San Esteban, el protomártir, el primer mártir, aquel que da la vida por Jesús. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo décimo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Apocalipsis que aquellos que han sido fieles al Señor desfilan con sus túnicas blancas y con palmas en las manos, porque la hoja de palma es tenida siempre como una hoja duradera, una hoja fina, una hoja que hasta te puede cortar. Es símbolo entonces de fuerza, de duración. Y por eso hoy recordamos a San Esteban. Y uno se pregunta, caray, pero al otro día de la Navidad, ¿se celebra un martín? Sí, es la sangre junto a la cuna, porque es que siempre junto a la cuna está la sangre de la lucha, de la vida, de la perseverancia. La Navidad no es solamente pompones, luces, regalos y ternura y besos. La Navidad es eso, pero es mucho más, porque la Navidad es perseverar siempre en el seguimiento de Jesús. Es recibir a Jesús y que Él vaya creciendo en nosotros con sus exigencias, con sus luces y también con sus brotes de amor, con sus brotes de inmensa alegría en nuestro corazón. Que San Esteban, pues, nos enseñe hoy a ser valientes para que un día podamos también merecer la palma del que ha vencido al mal por su seguimiento de Jesús y llega con la palma en la mano al cielo, para que pueda escuchar, entra, fiel, bueno, entra, por tu fidelidad, que a partir de la cuna, recibiendo a Jesús, hoy nos prometamos fidelidad, continuidad. Que el Señor, en esta Feliz Navidad, te siga bendiciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!